¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este especial 50.000 suscriptores, especial 200 vídeos, especial 3 millones de views. Madre mía, qué especial, es tan especial este vídeo que creo que me voy a morir. Bien, como especial os quería contar cosas que no sepáis de mí porque ya es difícil, porque he hecho muchas, me he dado my life, 50 cosas sobre mí, que en el estadounidense y un montón de vídeos, así que bueno, he pensado hacer los 5 mejores juegos de mi historia, según los juegos que son para mí, los 5 mejores juegos de la historia y por qué. En el puesto número 5 está Jet Set Radio de Dreamcast. Mucha gente, bueno, digo mucha gente, casi nadie pondría este juego en su top 5, en su top 10, incluso en su top 20 no aparecería, pero para mí era muy especial, porque en el momento en el que salió Dreamcast, a mí me encantaba, y yo siempre iba a todas partes con los patines, unos patines muy, no como los que salen en el juego, porque eran, es mentira, pero con los patines a todas partes, roleando everywhere, también hacía graffiti en aquel momento, hacía murales, hacía otras cosas, no, estoy pintada ahí para joder, no, no, eso no, en plan bonico, dentro de lo que yo podía, ¿no? Pues bien, a partir de ahí, es jolín, salió un juego con una banda sonora que me encajaba muchísimo con la música que yo escuchaba en ese momento, y que aún no escucho hoy en día, os recomiendo que os bajéis la banda sonora si podéis, porque es brutal. Tenía unos mapas, una Tokio cambiada, cambiaban los nombres, Shibuya, Choi, no sé qué, empezaban a cambiar los nombres, y lo cierto es que los mapas eran bastante grandes, nos permitían hacer taqueos, pintar, pintar en un coche de policía, hacer un poco el gamberro, pero con un sistema nuevo de gráficos que le hace el shading, y entonces esa combinación y esa atmósfera que se generó ahí con esos cuatro o cinco elementos nuevos para mí, lo convirtieron en mi juego favorito durante unos cuantos años, y uno de mis juegos favoritos, porque por eso está en ese top 5 de mis juegos favoritos, de mis juegos favoritos de mi historia. En el puesto número 4 está Portal 2, y es que todo el mundo habla muy bien de Portal 2, en todas las revistas, todos los medios, toda la gente lo ha puesto siempre por las nubes, pero para mí Portal 2 tiene un significado, Portal 2, no Portal 1, Portal 2 tiene un significado muy muy especial. Ya no es que el juego sea muy bueno, que lo es, que es un juego fantástico, un juego genial, unos mapas espectaculares, unos puzles de la hostia que te dejan loco, y una historia brutal, sino que en el momento en el que yo me lo compré, consiguió darme lo justo y lo que necesitaba, y me ayudó muchísimo psicológicamente, porque yo por tercer año consecutivo aquel verano me había roto el quinto metatazo del pie, había perdido todo el trabajo, en aquel momento era bailarín, y cuando te rompes un pie, pues como que no puedes trabajar, ¿no? Y le había perdido mi trabajo en la parte del mes de julio, justo además, una vez más, y un día después de la operación, mi novia me dejó, en aquel momento, yo tenía un tornillo más, una novia menos, tenía, pues no, había perdido un montón de cosas, estaba muy muy deprimido, y bueno, cuando me dieron el alta, le dije a mi madre, mamá, llévame al game, porque me esperan dos meses de reposo, me dijo el de la tienda game, por primera vez en la historia, me dijo, llévate el Portal 2, que está muy guapo, tío, lo ponen súper bien, y es muy guapo el juego. Y por primera vez en la historia, un consejo de un dependiente de game, me sirvió para algo, y me cumplió con las expectativas, y es que en el momento en el que puse Portal 2 en la consola desde el minuto uno, supe que estaba delante de una obra maestra, me atrapó enseguida, y me ayudó mucho psicológicamente, porque pude, a partir de ahí, ya fui como, toqué fondo, me pasé el Portal, y dije, joder, qué buena sensación, y a partir de esa buena sensación, comenzó, pues, la escalada, hasta de momento, donde me veis aquí y ahora. En el puesto número 3 hay un juego que no creo que haya cogido nunca ningún juego con tantas ganas y miedo a la vez, miedo porque era un juego de terror, supuestamente, y con muchas ganas porque era un gran título, ya que Gamecube no daba muchos títulos en aquel momento, había muy poquitas cosas, y Resident Evil 4, cuando dijeron que iba a ser exclusivo para Gamecube, dije, madre mía, este va a ser el momento de entrar en la saga Resident Evil y de entrar bien. Así que me puse con él, y aparte, bueno, quitando el hecho de que hablaban con acento sudamericano cuando supuestamente se desarrollaba en España, quitando eso, creo que es el techo de la saga, creo que no ha habido ningún Resident Evil que haya superado a Resident Evil 4, habrá, pues, algunos que opinen lo contrario, por supuesto, pero yo creo que combina muy bien la acción con la aventura con el survival, lo combina muy bien, y Resident Evil 4, de verdad, que ahora mismo ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y sobre todo porque rompió con el tópico de no puedes jugar con tu novia a videojuegos. En aquel momento, la chica con la que salía, compartimos mucho, muy, mucho la aventura de Resident Evil 4, y me decía, tómate, tómate, spray verde, que te quedas sin vida, y cosas así que hicieron que, bueno, que rompieron con ese tópico de que las chicas no pueden acompañarnos en una aventura cuando jugamos a videojuegos, o que dicen que es que me aburro mirarte jugar, pues yo creo que, sinceramente, chicos, os recomiendo que hagáis más eso con vuestras parejas, que cojáis a vuestra novia y lo intentéis, busquéis algún juego que creáis que pueda ser adecuado, que pueda, no sé, que pueda interesarle, que pueda darle miedo, que pueda despertar emociones, ¿no? Un Uncharted o un Call of Duty, evidentemente, sino algo más parecido a Resident Evil 4, algo más parecido, no sé, digamos, Alan Wake, tal vez, algo así, que sea una historia que tenga un formato muy directo y que sea bonito de ver y que tenga una historia potente. Así que, bueno, por eso y por ser un juegazo impresionante, Resident Evil 4 se coloca en el puesto número 3. En el puesto número 2 hay un título que realmente tenía pánico solo de mirar la carátula y ese era Bioshock 1. Y es que Bioshock no me lo compré de salida nada más salir, me lo compré cuando estuvo más barato, por unos 20 euros más o menos. Recuerdo comprármelo con la caja metálica que consigue en mi estantería. En el game, en segunda mano, yo iba mucho por lo visto y está haciendo publicidad hoy estupendamente. Pues me lo compré y no tenía ni idea de que iba, solo sabía que lo habían puesto fenomenal en un hobby, en todas las revistas del mundo, en todas las webs que había mirado y toda la gente me había hablado maravillas de él. Así que dije, bueno, le eché un par de huevos porque tenía pánico, porque pensaba, me daba mucho miedo el ojo de miedo, me siguen dando, por eso no he jugado nunca a Amnesia ni nada de eso, porque tengo pánico, pese a que lo tengo instalado. Pues bien, me puse con Bioshock y el hecho de no saber absolutamente nada de la historia, no haber visto ningún tráiler, solamente leer y leer buenas calificaciones y demás, me hizo que no tuviese ni puta idea de que iba el juego y me pareciese una jodida maravilla. Las sensaciones que me transmitía con el gran trabajo que hicieron de doblaje al castellano, con el gran trabajo que hicieron con la historia y con la... ¿Cómo puedes empatizar y tomar decisiones si mataron a las Little Sisters, acosecharlas o liberarlas? Realmente todo ese, no sé, se convirtió todo en una atmósfera maravillosa y estupenda, fantástica y preciosa, que además, si le sumamos el hecho de que yo estaba en tensión constante, porque no sabía si era un juego de miedo o no, no sabía cuándo iba a morir o no, pero cada vez que veía a un Big Daddy me lo tenía que pensar muy, muy, muy mucho antes de atacarle, porque sabía que iba a ser una batalla complicada. Así que bueno, por eso y porque como consejo en este juego, es que cuanto menos sepáis de los títulos, si os dicen, es que este es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, no os pongáis a ver trailers, no, 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 coger el juego y comprarlo o descargarlo, o sea, comprarlo en Steam o lo que sea, o alquilarlo o lo que sea, pero realmente intentad saber lo menos posible, porque así es como mejor y más vais a disfrutar. Bueno, por no decir que es una puta obra maestra de maldito Bioshock 1. Para muchos este título no es el que debería estar en el puesto número uno, seguramente, pero para mí sí lo es y ya no por lo que supuso para la industria, por un título que gráficamente Hobby Consolas no pudo ni calificar porque no sabían ni cómo, por la revolución que supuso dentro del mundo de los videojuegos, el paso del 2D al 3D, de alguna manera real y palpable que pudimos ver, Villamoto se coronó de verdad con Mario 64. Y es que para mí recuerdo el día en el que compré la consola y recuerdo la caja y recuerdo el momento de cómo mi padre hablaba con la dependiente y le decía ¿Tú crees que se merece la Nintendo 64? Hombre, yo creo que sí. Normal, en el corte inglés van a comisión, van a decir que no me la merezco, por supuesto. Pues bueno, tras pasar aquel largo verano de estos veranos de colegio que duraban 3 meses casi, correr por el monte y jugar al Nintendo 64, correr por el monte y jugar al Nintendo 64, fue así como pasé aquel verano y recuerdo unos recuerdos fantásticos y sinceramente en aquel momento sentía que estaba jugando algo del futuro, algo de otra época, hasta el punto en el que, bueno, cuando conseguí las 70 y pico estrellas con las que me lo pasé, puse en los títulos de crédito y me emocioné muchísimo. Me emocioné tanto que cuando Mario dice ¡Thanks so much for playing my game! o algo así, dice al final, su solté alguna lagrimilla y era un niño pequeño y estaba solo ahí viéndolo al final y claro, miraba para los lados que no viese nadie mirando para la ventana porque en los pueblos donde estaba en verano, gente es así. ¡Ja, ja! ¡Te estabas llorando por el juego, Mario! Por eso y por lo que significó para mí y sobre todo para el mundo de los videojuegos, el puesto número uno no es para nadie más que para el Mario 64. Y hasta aquí amigos, espero que os haya gustado, bueno, si me conocéis un poquito más, sabéis un poquito mis gustos de moña que tengo y así, así quedamos chicos, gracias por esos 50.000 suscriptores, esos 200 vídeos que lleváis ahí, el que haya visto todos es un auténtico crack y desde aquí le mando un pin y de hecho una foto firmada aunque no tengo tu dirección y nada más chicos, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle, nos vemos en más vídeos, muchos, muchos más vídeos. Thank you so much for playing my game. I can't live a life, running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love, all I wanted was to break your world.